hoy os enseño que os lo he enseñado ayer este producto del supermercado día que tiene un precio de 5 euros con 99 crema solar con filtro mineral si la habéis probado en comentarios podéis decir qué tal os va a vosotras aloe vera ecológico a vosotras basada en filtros físicos de origen mineral natural óxido de zinc dióxido de titanio que protegerán la piel de las radiaciones solares y del daño celular provocado por los rayos uva y vb es apta para todo tipo de pieles a partir de tres este es el envase de protección 50 uva 50 mililitros en la caja como os decía venía el otro día el sello de coser cosmos natural donde vimos catálogos y recortes me he echado bastante y este sería pues el color que tiene la crema hemos extendido todo bien durante unos 15 segundos y veis que la piel ha quedado bastante bien y os dejaré el vídeo entero pues os saldrá ahora de este producto que compramos hace unos días hasta la próxima